Don Gustavo no es nuevo en las tareas del campo, desde 1978 cuando llegó a Tocaima ha sembrado maíz, a Uyama, ajonjolí y ahora mango. Una fruta con un destacado potencial para ser exportada a Estados Unidos y Europa. El mango que estamos produciendo en este momento casi ya es orgánico, vamos para orgánico, correctamente. Primero como no sabemos casi de mango, antes de no estar afiliados a la asociación, lo que hace el vecino lo hace a uno. Entonces vimos que poco a poco hay que ir corrigiendo porque eso es bien para uno y también para los demás. Él es un tipo muy organizado, es más, él en estos momentos cuenta con BPA, el control de mosca, él tiene sus trampas, hace su control, tiene cebos tóxicos como el caso del SUCE para disminuir la incidencia que es tan importante. Si tenemos mil moscas y la llegamos a bajar a 100, 100 nos van a hacer menos daño que mil, ¿cierto? No es que la vamos a acabar, sin embargo, él lo ha logrado porque en estos momentos si miramos una trampa no hay incidencia en estos momentos, es muy bajita, es muy bajita. La mosca de la fruta causa daño directo a los cultivos y al fruto. Está cayendo, yo estuve hace como unos tres años atrás trampeando moscas, sí, poniendo trampa para ver cómo estaba la población. Y no quise seguir haciéndolo por motivos que encontraba una, dos, o payas y cucarrones, grillos y nada más. Pero ahora esta cocha pasada, vi el problema que volvió a la mosca a molestar. Entonces estamos trampeando, aquí en este delote hay como unas 40 trampas de unas y otras. Es bastante significativa la afectación que va a tener la mosca en el cultivo porque la incidencia de la mosca va a ser enorme. Y cualquier fruticultor que quiera de verdad mejorar su economía tiene que controlar la plaga número uno de la fruticultura que es la mosca de la fruta. Este control de la mosca de la fruta es esencial para que los mercados internacionales den admisibilidad de productos como el mango hacia destinos de interés e importancia para Colombia como Norteamérica y Europa. Está luchando porque hay alguien que le quiere comprar para exportar y entonces está luchando para colocar el predio como productor de fruta fresca para exportación. Y es muy importante el trabajo que él hace para ese regón que él quiere. Yo pienso que casi yo he dejado el motor para impulsar aquí en la región de pronto exportar mango o algo otro también, yo creo. Colombia goza de una amplia variedad de mangos. El que se produce en esta región es conocido como Tomi, que se destaca por su color, tamaño y sabor. El que se produce en esta región.